Manuel Ricardo, experto en seguridad social, asegura que existen dos tipos de formas para cobrar el subsidio cuando es por COVID-19, aun cuando es una sospecha de contagio. Porque muchas veces nos encontramos con clínicas que no emiten específicamente una orden de reposo. Entonces hay que tomar en cuenta que muchas veces nos dan una esquelita, muchas veces nos dicen reposo, y entonces el trabajador, como desconoce su derecho, dice no me dieron subsidio, ¿qué hago? Bien, primeramente tenemos que tener en cuenta dos cosas importantes. El primero es si a la empresa que yo pertenezco preguntarle qué tipo de reembolso tienen ustedes, sistema de reembolso mensual donde el INC le paga al empleador o reembolsa, o el sistema individual donde el trabajador va con su propio medio al seguro social a solicitar su subsidio. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Sin embargo, vamos a explicar las dos casuísticas que estamos viendo en este momento. En el supuesto que la persona trabajadora o el empleador tenga un sistema de reembolso mensual, cuando la persona pasa y le dicen, Giselle, venga a ver, fíjese que le voy a dar subsidio o reposo, o como le quieran llamar, por 21 días. Pero no le dan una orden de subsidio, solo me dan un papelito, como dicen, hay una esquelita. Con esa esquelita usted se la lleva al empleador y el empleador le dice al INC aquí tengo una orden de reposo de Giselle Canales. Dice que 21 días, claro que sí, y después el INC se va a entender con el empleador y usted va a recibir el 60% que le corresponde establecido en el artículo 93 de la ley de seguridad social. El empleador dice él tiene el sistema de reembolso individual, sistema individual. En este supuesto le dan la esquelita. Vamos a poner lo que a mí mismo han dado las empresas del norte. Don Manuel, fíjese que me dieron esto, pero no me dieron subsidio. ¿Qué hago? ¿Le doy subsidio? ¿Lo asumo yo o el empleador? No, el empleador no tiene que asumir ningún subsidio, porque para eso ustedes pagan un per cápita mensual. Vaya o no vaya, le dé COVID o no le dé COVID. Eso es lo primero que ustedes deben de tener claro. Los empleadores no asumen lo que establece el artículo 93. Entonces, cuando le dan eso y tienen un sistema individual donde el empleador tiene que caminar al INS, lógicamente él no va a ir, sino que manda a un familiar y le dicen vengo de parte de Giselle Canales. Aquí vengo a dejar esta orden de reposo y qué día vengo a traer el cheque. Véngase tal fecha y usted llega a traer ese cheque del 60 por ciento. Con esos dos sistemas, independientemente cuál sea, el trabajador accede a su subsidio del 60 por ciento. Independientemente, escuchen bien usuario, que no le den una orden que diga subsidio. Usted con ese papelito, usted solicite y el INS lo está dando. Lo está dando. Sí lo está dando. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.